¡Mira, esto es sencillo, conviérteme! ¡Mira, caballito, no te puedes parar ahí! ¿Y quién me va a sacar a mí de aquí? ¡Mira, caballito! Fíjate, servicio de Uber gratis, ¿eh? ¿Y dónde está Betty? Yo tengo cara de Betty. ¡No, no! Tú eres más lindo. No, no te parece tanto, no. ¿Te vas a tomar algo? Sí, pero espérate, antes. A mí me gusta empezar por la propina. Dos centavos. ¿Cuánto te di? Tres. Tres, no, esas cosas no están para estar botando, chavos. Quédate con eso. ¿Te vas a tomar algo? ¿Tienes champán? Sí, tengo champán. Yo no bebo eso. Dame agua, pero únicamente si es de pluma. ¿Está bien? Voy a estar en el área aquí esperando unos amigos. Aquí tienes agua. Muy amable, gracias. ¡Shopi! ¡Betty! 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 Tú pareces como si tuvieras metido un ring y te transformaste. Yo soy el bartender. ¡Ah! Es que yo estoy buscando a Betty. ¿Sabes dónde está Betty? Yo soy la mamá. No, pero tal vez puede ser su papá, bendición. ¡Ah! 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 Te vas a tomar algo. Si no te vas a tomar nada, te tienes que ir. ¡Pues dame un vino! ¡Dame un vino! Y no aprecio esa actitud de Chupit, ¿verdad? ¡Dame un vino! Y una pregunta, ¿tú? ¿Tú abres ese colcho con los dientes? ¡Ah! ¡Pues dame un vino! Por que entonces... Estoy vacilando. Estoy vacilando. Chupit, ¿tú estás viendo este bartender nuevo? No tiene ni sentido del humor. ¡Es como bien serio! Yo sí lo vi. Lo vi desde que llegué y me está mirando bien estrujado. Yo creo que yo le caigo mal. Mira esto. ¡Ay! No te preocupes, Mauricio. No te preocupes. Betty tiene que estar por ahí. Yo no sé ni dónde está Betty. Yo la estoy llamando y no me contesta. ¿Sabes qué? Yo traté de llamarle y tampoco me contestó. Es que tú no tienes celular. ¡Este no es el punto! ¡Ay, ay, ay! Me baja la voz. Me baja la voz. Ok, ese es el mito de voz, pero si quieres la va. ¡Ay, te mandaron a bajar la voz! Yo también voy a bajar la voz, no te preocupes. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acabas, y no la pruebo. Muchachos, mi lema es bien sencillo. Estoy como atleta olímpico. Loco que me trepa ahí en el podio. Oye, oye, y escribí una moradeja, mamá, porque me fui de viaje en la isla. Mamá, mamá, que mucho puerco hay. Y se me ocurrió esta moradeja. Este tipo vivía en esta isla, ¿verdad? Sí, tenía una basura. Ahí estaba esa facón, ¿qué hacía? La tiraban fuera de esa facón. ¡Ay, se le... ¡Ay! Ensuciando el país. Ensuciando. Se iba para la playa, ahí bebía, comer, ¿qué hacía con la basura? La tiraba, y no la metía en esa facón, la tiraba fuera de esa facón. Se iba para el campo, para allá, en montaña. Ahí, ahí, vacilándola, de verdad. ¿Qué hacía con la basura? Venía, ahí está esa facón, y la tiraba fuera de esa facón. ¿Qué pasó? Oye, el país sucio, contaminado, dañó los malos, ahí los ríos, dañó todo por estar tirando la basura afuera. Vino un tipo y le dijo, oye, caballo, ven acá, ¿tú quieres a tu país de verdad? Caramba, coja la basura. Ahí está esa facón. Échela adentro. ¿Y qué hizo el tipo? Empezó a coger la basura, mano, y empezó a ponerla en esa facón. ¡Pam! El país empezó a florecer, puso a ver bello y hermoso, empezaron los ríos a fluir, y se acabó la contaminación, y todo eso. Gracias a qué? A que el tipo empezó a echar la basura en el zafagón. Moraleja, si usted ama a su pají, échela adentro. Analicen, analicen. No lo voy a servir para toda la vida. Está bueno. Bueno, mira, ¿y qué pasa aquí? Adiós, adiós. ¿Y Betty? Chilis, Betty no está, yo no sé ni dónde está, yo la estoy llamando, no la consigo, y la cosa es que este bartender siempre está molesto. ¿En serio? Siempre está molesto. ¡Ay, guaperito! ¡Uh-huh! ¡Guapito! ¡Uh-huh! ¡Oh, guapería! ¡Ah-ja! ¡Contigo! ¡Es que a mí, es que a todos los niños! ¡Con Mauricio! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Ay, bendito! Yo te voy a decir una cosa. Se ve buena gente, pero a mí no me gusta esa actitud, así que se lo voy a dejar caer. Díselo, díselo. Mira, papi, yo, tú no puedes estar aquí con ese bate. ¿Ah? ¿Me quitaste el bate? ¡Oh! 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 Eh, bueno, nada, mi, mi bate es tu bate. ¡Ah! 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 Si no pide algo, si no pide algo, si no pide algo, dice ni que te bota. ¡Que si no pido, me bota! ¡Ay, bendito! ¡Qué guapo, pego! ¡No voy a pedir nada! ¡Pero yo! ¿Ah? Eh, era una cervecita fría cuando pueda. ¡Chachón! Bueno, tengo que contarle lo que me pasó con esta gema. ¿Y Betty? ¿Qué pasó con...? Si no sabemos qué rayos está pasando con Betty, la cosa es que ahora tenemos este bartender nuevo que siempre está molesto y es bien estricto. ¡Ay, por favor! ¡Me quito el bate! ¡Me quito el bate! La verdad es que ustedes no saben bregar con los bartenders, padre. ¡Qué marido! Se nota que han ido una barra nada más en su vida, esta. Mira, aprendan. ¡Aquí, pero! ¡Aprendan, mis pequeños saltamontes! Observen la experiencia. Yo les voy a enseñar cómo bregar con un bartender. Cuando es desconocido, yo me lo gano a la suelta. Mira esto. ¡Sácale mi bate! Buenas noches, papá. ¿Todo bien? Buenas noches. Mira, quiero presentarte a un amigo que yo tengo que se llama Lincoln. Es verde y siempre anda con un corillo de cinco. ¿Vieron? ¿Aprendieron cómo es? ¿Aprendieron? ¡Se ponen mansitos! Si no vas a tomar nada, te tienes que ir. Pero, hermano, ¿no te gustó mi amigo verde? O sea... Puede ser. Puede ser. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a ti te gustan los bonches. Te gustan los bonches. Cinco son demasiado poquitos. Pero mira, aquí yo tengo a Benjamín. Yo le digo a Benji. ¿Entiendes? Él siempre anda con un corillito de cien. Nada, para que jangueje ahí. Pero, papá, aprendiste. Ya me lo haré después. Si no te vas a tomar nada, te tienes que ir. Pero, pero, pero... Te voy a pedir algo ya mismo. ¿Te puedo pedir que puedo caminar hacia ellos un momentito? Gracias, este... Mira, este tipo no me puede hacer eso porque yo soy aquí VIP. Bueno, me imagino que VIP... Vete y pide antes que te voten. No, no, no. Pero es que... No puede ser así. Yo soy aquí, no me iba a hacer yo. Yo 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 me iba a hacer yo. Le voy a decir una cosa. Lo que tengo ganas es, ¿sabes? No quedarme callado. Ir para allá y decirle dos o tres a este tipo. Díselo. Díselo. Dale, vete. Dame la voz. Dale, Sammy, dale. ¡Hola, muchachos! ¡Adivena cómo estás! ¡Cockey! ¡Cockey! ¡Hasta la otra! ¡Cockey! 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 Les traje cockey para todos ustedes. Eh... Tú no puedes repartir esto aquí, ¿sabes? ¡Oh! ¡Yo tengo más! ¡Tengo cockey! Les traje para... Te dije que no puedes repartir eso aquí. ¡Tengo más! ¡Tengo... ¡Cockey! ¿Eres morón o qué? No puedes repartir esto aquí. ¡Tengo cockey! Ya no tengo... Ya no tengo más. ¿Vas a tomar algo? Dame... Dame una malta. Una malta. Una malta. ¡Bah! ¿Tienes uvita? Sí, tengo uvita. Pues dame una uvita mejor. ¡Uvita! Aunque como del día está como de malta, ¿verdad? Dame una malta mejor. No quiero uvita. Ok. Una malta. Pero la uvita refresca, porque te vas así con como el gas fuerte y los ojos se te... se te ponen así, ¿verdad? ¿Quieres uvita? Sí, uvita. ¿Si lo cambio por malta? ¿Tienes maldita? Es que... Sí, como... Es que se me antoja la malta, sí. Gracias. Tú... Pediste una malta. Ahí tienes una malta. Te vas a beber la malta... Y ahora. Estamos. ¿Cómo no, maestro limpio? Ay, esto está caliente. Eso está frío. Está bien frío. Me gusta porque me da de incera. Gracias. Chupit, yo creo que necesitamos una reunión de los men. Reunión de los men. Reunión de los men. ¿Qué le pasa a este? Chupit, yo no sé lo que está sucediendo aquí, pero me está cayendo súper mal mandándonos a cagar. Mandándonos a cagar esto. Una barra o una biblioteca. ¿Qué es ese crecete? ¿Qué es ese crecete? Hay que hacer algo. Bájame la voz. Sí, sí, sí. ¿Qué te digo? Tú no vas a recargar el peño. Sí, chica. Bebé, te digo. ¿Qué es el dueño? ¿Qué? 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 Yo tú no me quedo con eso por dentro. Voy y le digo dos o tres. ¡Ey, no! ¡Dile dos o tres! ¡Dile dos o tres! ¡Dile dos o tres! ¡Dile dos o tres! ¡Ahí voy! Se está creyendo. ¡Dile dos o tres! ¡Dile dos o tres! ¡Dile dos o tres! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me loñó! ¡Ay, Dios mío! Mira, supi, supi. Nosotros necesitamos a Betty. Betty es nuestra bartender, ¿ok? Eso es así. No, no. Este hombre abusador y hablador, ¿ok? ¿Sabes por qué él es así? ¿Sabes qué yo he escuchado? Él es así porque los calvos dicen. Dicen que los calvos tienen demasiada testosterona. ¡Ay, te me hizo la boca, Agu! ¡Por favor! ¡Ok, dame, dame! ¡Sí, un patino ñaya! ¡Ya! ¡Dame, dame, Juanita! ¡Parece mentira! ¡Un bartender dando una marta caliente! ¡Y está buena! ¡Oye, la marta caliente baja bien! ¡Nunca yo había probado una marta caliente tan buena como esta! ¿Verdad? ¡Guau! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡No te ibas a guapiar! ¡No te ibas a guapiar! ¡No te ibas a guapiar! ¡No, asustaste a todos con esta guaparilla! De ahora en adelante me gusta la marta caliente porque la fría me da dentera y la caliente me da diarrea. ¡Prefiero la diarrea! ¿Qué? ¡Carno, por favor! Bájame la voz, bájame la voz. Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a ser bien sincero. A mí, si el tipo es un carnepuerto o no, realmente no me importa porque yo vine a pasarla bien hoy y hoy conecté una jevita que viene para acá. ¿Es verdad que no está Betty? Que yo quería... Ay, mamita, si es que a ti la pandemia lo que ha hecho es ayudarte. Mira para allá como tú estás, mi cielo. Siéntate por aquí, mi vida. Mira, ¿te quieres algo de tomar que le pida el bartender? Oh, no, yo lo pido. No, no, ten cuidado con el que es bastante rasputín. Hola, salud, hola. ¿Tienes algún vinito? Claro que sí, claro que sí. El que te guste más a ti, ese yo sé que va a estar muy bien. Yo lo escojo. Puede ser blanco, digo, aunque tinto sería bueno dependiendo de la cosecha del vino tinto. Ay, pero si aquí yo veo un excelente agricultor. Es verdad, un agricultor se parece a Douglas Candelario en lo calvo, pero que en esteroide. Aunque te voy a decir una cosa, esa calva tuya brilla, la de él es opaca, tú te ves... Esa calva preciosa. Siempre la que está en un brequecito, mira, Sammy, 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 vamos. Yo te tengo que decir que es que a mí de verdad que me vuelven loca los Bad Boys. Yo soy bien malo, ¿sabes? No, no, no te queda, mi amor, tú eres como too cutie, too cutie for me, así que sorry. ¡Cutie! ¡Qué herida! Por aquí nos veremos pronto porque me encanta esta barra, es un placer. Bienvenida. ¡Oh, qué hermano de macho! ¡Bye! ¡Ay, cutie! ¿Cuándo yo termine? Este tipo se tiene que ir... ¡Ay, Jack, hermano! ¡Ay, tú decías que no! ¡Ay, tú no me dices tan cutie! Mauricio. ¿Tú sabes a quién le gustaba mi cutie? A tu ex. ¡Ah! ¡Completamente innecesario, fuera de lugar, quita lento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas cutie. Miren, ok, lo que pasa es que esto quizás empezó mal, porque nosotros estamos acostumbrados a ver ti, pero el tipo no se ve de verdad mal tipo, de verdad. ¡Oh, llegó lo mío! ¡Llegó lo mío! ¡Llegó lo mío! No mire nadie, eh, no mire, cabrón, no mire, no mire. ¿Qué pasó? ¡Ah, mira! Y mira, yo sé lo que hay en esa... Mira, me huele. ¿Ah? Carcapurria de carne, una vez huele, hay un bacalaíto. ¡Gracias, Doñi! Esto no es para ti. ¿Ah? ¿Ah? No. ¿Y para quién es eso? Esto es para mi bebé, mi nene. ¡Va, mi bendición! ¡Dios te bendiga, mi amor! ¡Gracias, mamá! ¡Dios te bendiga, mi amor, que él está trabajando aquí, ese es mi nene! ¡Bendición! ¡Ah, ¿es de tu bebé? ¡Dios te bendiga, mi amor! ¡Ay, Dios te bendiga, nene! ¡Bes a trabajar, vamos! ¡Ay, mire! ¡Pero, Doñi! No íbamos hoy, hay uno de Chinchoro que te dije que hay un nuevo hombre de orquesta que está tocando bachata y... ¡Krin, krin, 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 bailábamos un ratito y después... ¡Guárdame eso ahí! ¡A el nene no le gusta que yo baile, así que otro día será! ¿Pero es que le pasa al nene este? ¡Mi amor, Dios te bendiga, me gusta mucho tu nuevo trabajo! ¡Gracias! Pero el nene no se va a enterar. No, 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 no. Pero Doñi. No. ¿Doñi? No, Doñi. Nene no quiere que se siente la silla de la palda de papá. Este tipo se tiene que ir. Ah, ahora. Este tipo se tiene que ir. Este tipo se tiene que ir. Por la que decías que no. O sea, me quedo por la doñita. El nene no quiere, el nene no quiere. Cálmate, Larry. Que el nene quiere. Este nene quiere también. Ok, doña, cálmate, cálmate, Larry. Ok, yo, yo, yo. A mí se... Bájame la voz. Bájame la voz. La cosa es que se me ocurre algo. Se me ocurre algo. Y si nosotros empezamos a hacer muchos ruidos y muchas cosas como mucho revolú para que porche y se vaya y quiera renunciar porque no hay mucho ruido. Claro, claro que sí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No tiene que... No tiene que... No tiene que... Situaciones malas. No tiene que estar pasando situaciones malas. Perdón que se calle la boca y me baje la voz. No tiene que estar pasando. ¡Tan graciosito! ¿Tan graciosito? ¿Tan graciosito? ¿Tan graciosito? ¿Ah? ¿Tan graciosito? No funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué no seguiste gritando? BUENO, PORQUE ME DIO MIEDO, NENE. MALDITA SEA EL MIEDO, Y ES QUE YA TU SABE. NO, ESTÁ BUENO YA, ESTÁ BUENO YA. ¿Y SI NOS PONEMOS A CANTAR? AH, ESTÁ BUENO. ESO ESO ES BUENO. ESÁNCHO CUANDO CANTAN, VENIDO. LE PONE INFRERENTE, SÍ. DALE, DALE, CARLOS, VAMOS A TI. LA MÁS BONITA, LA HERMANA DE ESTE. LA MÁS BELLA, LA HERMANA DE ESTE. Y AHORA QUIERAN MUCHO, LA HERMANA DE ESTE. LA HERMANA DE ESTE. SILENCIO. PORQUE NO SEGUISTE CANTANDO LA CANCIÓN. SE ACABÓ LA LETRA. OK, TÚ SABES LO QUE TENEMOS QUE HACER. LO QUE TENEMOS QUE HACER, LO QUE TENEMOS QUE HACER, ES NO HACER UNA SOLA COSA, ROMPER TODAS LAS REGLAS. ROMPER, PARA QUE NO PODEMOS ROMPER. ¿CÓMO VAMOS A ROMPER LAS REGLAS? SI NO HAY NI SIQUIERA PIZARRA, TIZA Y BORRADOR. CARLOS, LAS REGLAS DE LA BARRA. AH, BUENO, PORQUE NO PODEMOS ROMPER. ES MUITAS. PORQUE NO PUEDE HACER COSAS DISTINタAS. ¿QUÉ RAYO ES ESTO? ¡Orden! Si no, se tiene que ir ya. Chupit, chupit. No habíamos dicho que no nos íbamos a doblegar. Tú sabes que yo vi una vez en una película un tipo que se hizo el loco. Llegó a una oficina y el de la oficina se asustó y se fue corriendo. A lo mejor asustas al bastante. Sí, 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 sí. Hazte como loco, hazte lo mismo, hazte como loco. ¡Ah, ya! No, aquí tampoco, tampoco funcionó eso. ¡Para suerte! Tampoco funciona, tampoco funciona. Tenemos que hacer algo, mano. ¿Qué vamos a hacer, Larry? ¿Qué vamos a hacer? No, mira, es verdad. Yo creo que es el momento de demostrar a este tipo quién es quién. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Estos tipos así guapetones, si tú los retas, ¿ah? Si tú los retas... No, 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 se tiran contigo porque son guapos, ¿entiendes? Se tiran. Entonces yo los voy a retar y les voy a decir, vamos a apostar. Y les voy a decir, si tú pierdes, te tienes que ir a esta barra ahora. ¿Qué es eso? Lo van a decir así. Así. Estos tipos, no, no, Juan, mira, tú los retas y ellos no pueden decir que no. Créeme, yo conozco a este tipo de gente. Son así guapetones. Así me pasó con uno que se llama Bachú, lo reté y está aquí. Está bien, está bien. No te preocupes. Mira, chamaquito. Yo no soy ningún chamaquito, ¿sabe? Tú te ves como que, ¿verdad? Como que... como que le sometes al gimnasio, como que eres así fuertote, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, que yo no creo que sea tan fuertote nada. ¡Ah! Y yo te reto a ti, tú y yo, aquí, en esta mesa, a un pulseo. Pero, pero... pero... A su pulsear. Si tú pierdes, te tienes que irle a esta barra. Exactamente. Ah, ¿y si tú pierdes? Cállate. ¡Cállate! No va a perder, no va a perder. ¿Qué te hace confiar? ¿Lo tienes en mí? Bueno, pues yo quiero... ¿Qué te hace confiar? No va a perder los pelos, papá. ¿A que no haces eso otra vez? ¡Ah! 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 Ahora fue. Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Sí? Yo sabía que esto iba a pasar. ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Era! ¿En qué lado fue? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Chao! ¡Tengo el corazón acá! Yo tú, cuando se acabe esto, me saco una placa de pecho, ¿sabes? ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¡Tenía la mano caliente! ¡Tenía la mano caliente! ¡Tenía la mano caliente! ¡Tenía la mano caliente! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡A que no le metas al codo, como hace él también! ¡No, yo no lo soy! ¡Ja! 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 ¡Una, una, una! ¡Chequea, chequea, chequea! ¡Ah! ¡Ah! Ok, aquí estamos, aquí estamos. Mira, lo importante es que esta gente siempre empieza con impulso, pero tienes tiempo. Concéntrate. O sea, aunque te esté ganando, tú tienes tiempo, le metes el torniquete, le metes el martillo y lo achocas al otro lado, porque vas a tener tiempo. El torniquete se lo hago para aquel lado. Ok, para el tuyo, Laris, para el tuyo. Ok, vamos a ti, vamos a ti, ok. Estamos a la una, a las nueve, a las tres. ¡Viene! ¡Ave María! ¡Ave María! ¿Qué pasó con el martillo? ¿Qué pasó con el martillo, hermano? ¿Se pasó ahí? Creo que perdí. ¿Ah? ¿Qué que perdiste? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Déjeme esto a mí, déjeme esto a mí. ¡No, no, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡No me toques, suélteme! ¡Déjame quieto, quiero hablar con él! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¿Qué rayos tú vas a hacer, por favor? ¡No hagas nada drástico! ¡No! ¡No lo saques! ¡No lo saques! ¡No lo saques! ¡No lo saques! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Te escucho! ¡Te escucho! ¡Te escucho! ¡Sí! ¡Pero qué pasa, Carlos! ¡Quiero que venga a la barra! ¡Que vaya a la barra! ¡Sí, porque hay un nene que me está molestando! ¡Carlo, Carlos! ¿Qué nene? ¡Un nene que me está molestando en la barra! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Carlo, estoy aquí! ¡Deja la sanguería ya, chico! ¿Qué pasa? ¡Soy un linda! ¡Linda! 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 ¡Mi pollito! ¡Mi nuggets! ¡Mi huevo! ¡Huevito sin sal! ¡Huevito sin sal! ¡Ya! ¡Ya! ¡Linda! ¿Qué hago? ¡Cuelgo! ¡Carlo, cuelga ya, chico! ¡Deja las changuerías! ¿Qué pasó? ¡Linda! ¿Qué? ¿Qué pasó, Carlos? ¡Linda! ¡Este nene! ¿Qué? ¡Este nene! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Este nene me está... ¡Carlo! ¡Claro ya! ¡Este nene me está molestando! ¡Este nene! ¡Este nene me está molestando! ¡Este nene! 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 ¡Mira, mira! ¡¿Cómo que te está molestando?! ¡Este nene! ¡¿Así es?! ¡Este nene! ¡Me dio una marca caliente! ¡Ah! ¡Más servicios! ¡Mira, tú! ¡Ahí está! ¡Linda! 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 ¡Mira, tú! ¡Tonto tiempo! ¡Este nene! ¡Mira, tú! ¡Nada, tú! ¡Linda, tú! ¡No, no! ¡Linda, tú! ¡Tuto, Dios mío! ¡Yo lo puedo pensar! ¡Oye, este es mi hermano, Pablo! Tuto es mi hermano, es mi mejor amigo de la high school. No puedo creerlo, o sea, hey, hey, no se tienen que preocupar. O sea, Tuto y yo somos mejores amigos de la high school, él y yo luchábamos juntos. Sí. Oye, no solamente eso, no solamente eso, que el tipo es un duro en el pulseo. Solo te va a matar. Yo soy la dura, yo soy la dura. Dale de nuevo, comadre. Dale de nuevo. No, 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 porque eso, oye, es eso entre tú y yo. Mira, te atreves, te atreves. ¿A qué? Al pulseo, al pulseo, te atreves. Bueno, yo entrené dos días más, voy a mí. Vale. Linda, no lo hagas. Mira, mira, mira. Linda, vamos a perder eso. Mira, mira. Oye, si nosotros hacemos esto desde la high school. Pero bendito, a Larry lo tumbó en menos de un segundo. Mira, mira, mira esto. Oye, pero tú eres un patata, Larry, ¿sabes? Nosotros ya vamos haciendo esto. Linda, no lo hagas. Voy a llamar al 911. Llámalo, llámalo. Ok, linda, llámate al hospital, pide un yeso desde ya. Ok. Se va a romper las rodillas. ¿Una ambulancia o algo? Sí, el radiólogo Juanmi Delgado, por favor. Ok. Ok, vamos a hacerlo. Sí, estoy llamando al radiólogo Juanmi Delgado. Vamos a hacerlo. Linda. Sí. Mira, bueno, nada. Sí, comuníqueme con él inmediatamente. Brazo roto. Ok. Hombro. Vamos a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué? Se lo dije, si esto es poco mío. A por, a por, cancelado. ¿Está cancelado? ¿Tú sabes qué ha pasado? ¿Tú siempre me llamabas? No, porque lo que pasa es que él se duerme en el primer segundo y ahí es que yo lo cojo desprevenido. Siempre le pasa lo mismo. O sea, o sea, que nos chavamos, nos chavamos porque es mejor amiga de Damián. Mejor amiga de Godzilla. ¿Qué tú dijiste? Perdóname, perdóname, comadre. Lo que pasa es que, chupi, chupi, extrañamos a Betty. Sí, Betty no está aquí, no sabemos ni dónde está. ¿Pero dónde está Betty? ¿Qué pasa, qué pasó? Chupi, yo la sigo llamando y no me contesto. Entonces, yo no sé si fue que se mueva a coger el pú, o se perdió con Julio, o ya no está aquí. ¡Ay, yo no voy a poder ver la mía mirada nuevo! No, 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 pero un momentito. O sea, ¿por qué mejor, antes de ponerse con sus charrerías, no averiguan dónde Betty está por mamá? Ay, por favor, por mamá, qué comentario tan ridículo. O sea, ¡un momentito! ¿Por qué mejor, en vez de nosotros ponernos con nuestras charrerías, averiguamos dónde está Betty, por favor? No se muerda. Esa es una buena idea. Mira, te voy a decir una cosa. No me vengas con esa estupidez. Eso se lo haces a Betty, a mí no. Esa idea original tuya fue bien buena. Esto fue la comarra, 100% la comarra. Eso es definitivamente lo que hay que hacer. Eso pensé, eso pensé. Mira, esto es fácil, no se preocupen. Yo le pregunto a mi amigo, no pasa nada. Le pregunto dónde está Betty y ya está. Y ya hay que venga a ver. Tranquilo, sí, tranquilo. Para que revuelva. Oye, Goliat. ¿Ya? Yo le decía a Goliat de High School. Porque como él siempre hacía cita crata, me siempre le decía a Goliat. Pero yo le decía a mi amigo. Mira, tú sabes dónde está Betty y la otra va al tender de aquí. Betty ya no está. En esta barra la corro yo y ahora aquí las cosas se hacen a mi manera. O para la calle. ¡Chupi, 7, 3, 2, 1! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no!